Devuélveme la luna llena que yo conocía Devuélveme cada latido de mi corazón Que yo quedé vacía el día de tu despedida No sé volver a ser la misma desde que no estás Regrésame cada caricia que tú te llevaste Entrégame una o dos razones para respirar Y dime que era realidad aquello que sentías No puede ser mentira, me lo grita el corazón Regrésame, lanzo el cuerpo con una caricia Despiértame esta sed de amar que se desborda así Así como una lágrima resbala de mis ojos cada vez Que me haces falta y tú no estás Devuélveme las ganas de volver a ser feliz Feliz, feliz como él, sabes que como niños Nos reímos de la vida Porque el mundo era nuestro y no pedimos nada más Regrésame cada caricia que tú te llevaste Entrégame una o dos razones para respirar Y dime que era realidad aquello que sentías No puede ser mentira, me lo grita el corazón Y dejo siempre abierta de mi vida Cada puerta por si tú quieres entrar Regrésame, lanzo el cuerpo con una caricia Despiértame esta sed de amar que se desborda así Así como una lágrima resbala de mis ojos Y cada vez que me haces falta y tú no estás Devuélveme las alas de mujer sobre tu cuerpo Devuélveme las ganas de volver a ser feliz Feliz, feliz como esa vez que como niños No reímos, no reímos de la vida Porque el mundo era nuestro y no pedimos nada más Nada más